En instantes, las noticias municipales. Luego del terremoto suscitado el pasado sábado 16 de abril, Chone continúa sufriendo los estragos de uno de los peores momentos que marcan su historia. El terremoto suscitado el pasado sábado 16 de abril, las que viven en la incertidumbre y desolación por la pérdida de su casa y peor aún, por la pérdida de algún ser querido, producto del terrible destrozo ocasionado por la inclemencia natural. Mientras tanto, instituciones de socorro continúan haciéndose presentes de diferentes lugares del país y el mundo, mostrando su apoyo incondicional en este difícil momento que atraviesa Chone y el país. Chone unidad de la pérdida de los que se presentan en este difícil momento, es una ciudad de la pérdida de los que se presentan en el país. Una noche que seguramente quedará grabada por el resto de la historia. Pasarán muchas generaciones y aún los recuerdos de ese 16 de abril del 2016 marcará un antes y un después. Dayton Alcibar, alcalde de Chone, se pronuncia y habla de la ayuda que Chone está recibiendo. En realidad nosotros hemos tenido el apoyo de diferentes instituciones, sobre todo una de las más grandes que nos ha llegado a apoyar desde el primer momento es la municipalidad de Quito que nos ha ayudado con maquinaria, nos está ayudando con logística de todo lo que tiene que ver con insumos y toallas, con agua, que son las cosas que más necesitamos en estos momentos. Las brigadas médicas que han venido desde Chimborazo, que han venido desde Guaya, que han venido desde los diferentes cantones, todas las estamos coordinando con los compañeros de salud, ya que hemos tenido la destrucción de las instalaciones del hospital general. Estamos dando la atención en clínicas móviles y están coordinando los compañeros del Distrito de Salud para poder atender en los barrios porque la gente tiene miedo todavía a salir de sus viviendas. Están tratando de poner carpas con plástico, tratando de proteger lo poco o nada que le quedó. Este fue su microinformativo municipal.